En este recurso animaremos líneas o trazados. Vamos a crear una nueva composición, vemos la duración, configuramos los parámetros y colocamos OK. Podemos animar algunas figuras, pero en este caso vamos a animar un trazado. Vamos a colocar un trazo, sin cerrarlo para que solamente tenga la propiedad de trazado. Vamos a colocar un relleno y colocamos ninguno y dejamos solamente el color de línea y el tamaño del trazado. Y vamos a abrir y vamos a darnos cuenta que tenemos las opciones de transformación, de escala, de rotación, de opacidad, pero también tenemos otras opciones que son agregar otros efectos. Vamos a presionar aquí en el efecto que se llama recorte de trazado. Para recortar el trazado nos vamos a dar cuenta que trae un inicio y un fin de trazado. En este caso está mostrando el fin, que es el 100% del trazado. Por tanto, vamos a animar este trazado para que empiece a aparecer de 0 a 100%. Entonces, para eso vamos a presionar aquí en fin y ahí está mostrando el 100%. Por tanto, si nosotros bajamos, el trazado empieza a desaparecer y si adelantamos un poco en el tiempo, unos 2 segundos, inserto un nuevo keyframe y le doy 100% para que ahora sí aparezca el trazado. Fíjense cómo se anima este trazado y empieza a aparecer. Y nos da esa forma de aparecer que podría ser utilizado a lo mejor para alguna escritura o algún elemento que ustedes quieran animar. Para darle un poco más de fluidez a la animación, voy a seleccionar con Shift los dos fotogramas y voy a colocar aquí acelerar y desacelerar. Ahí ha cambiado, entonces vamos a ver ahí, tiene un movimiento distinto. Seleccionados los dos fotogramas también podemos editar un poco la línea. Vamos a cambiar ahí, no con la pluma, sino que con el cursor arriba. Y vamos a apretar un poquito esta línea de curva de velocidad para que haga un movimiento un poco más fluido. Vamos a probar. Ahí tenemos ese tipo de animación. Voy a destiquear aquí para volver. Y también podría ser que alguien se interese en no mantener completo el trazado, sino que también vaya desapareciendo a medida que va avanzando. Entonces para eso tendríamos que adelantar un poquito acá para que se mantenga un trazado en pantalla. Y podríamos animar el inicio. Vamos a presionar ahí y vamos a colocar en cero. Adelantamos un poco, un poquito más adelante del fin. Y volvemos a insertar ahí un fotograma clave y llevamos al 100% y vamos a poner el efecto la animación. Entonces a medida que va avanzando la animación, también tenemos que va desapareciendo dentro del trazado. Este efecto le puede interesar a alguien que quiera completar algún escrito. O también se podría utilizar ahora con creatividad. Acá uno puede ver cómo aplicarlo. Vamos a colocar el pico derecho y vamos a colocar una aceleración. Vamos a apretar también un poco aquí esta curva para que veamos cómo está quedando. Y ya tenemos esta animación, ¿cierto? Voy a destiquear ahí para volver. Y tenemos esta capa de formas que podríamos eventualmente copiarla y pegarla nuevamente. Y así tendríamos dos líneas animadas. Vamos a animar. Ahí se fijan que está dos veces. Entonces aquí podríamos duplicar muchas veces la cantidad que necesitemos. Podemos desplazarlas. Y también podríamos eventualmente rotarlas con la herramienta de rotación. También podríamos escalarlas tomándolas de... Voy a destiquear acá. Voy a destiquear acá. Voy a destiquear acá. Voy a destiquear acá. Eventualmente podemos crear ciertas texturas con este ejercicio. Gracias por ver el video.